Evangelio del Día junto al Padre Yair Rodríguez Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza Cuando llegaron a Cafarnaún se acercaron a Pedro Los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, sí lo paga Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Pedro? ¿A quién le cobran el impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al lago, eche el anzuelo y saca el primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda Tómala y paga por mí y por ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con el primer anuncio de la pasión Dio inicio el doloroso camino que conduce a la pasión Ahora escuchamos el segundo de los tres anuncios Jesús afirma a los discípulos que lo matarán Y que al tercer día resucitará A diferencia de lo sucedido en el primer anuncio Donde Pedro reaccionó fuertemente Aquí solo se dice que los discípulos se entristecieron Otra diferencia es respecto a los que lo matarían Pues ya no dicen que será los ancianos, los sumos sacerdotes y maestros Sino que será entregado en mano de los seres humanos No sabemos si la nueva y extraña acción de los discípulos se puede atribuir A que está avanzando algo en comprensión de la necesidad de la pasión Porque por un lado está la dolorosa noticia Que puede generar un estado de estancamiento Hasta conducir a un agotamiento general Por otro lado, si ella crea una actitud de esperanza Puede resolverse en nuevas perspectivas Me matarán, pero resucitaré Capaces de lograr la superación del dolor Y provocar una nueva representación de vida Misteriosa del momento Pero posible Se dice también respecto a los impuestos Para el templo, los hijos están exentos de pagar Un texto exclusivo de Mateo Que puede ofrecer una luz al tema de la pasión Es posible afirmar que el amor humano no es nada Que el amor se niega a sí mismo cuando no está colmado de posibilidades infinitas Mientras que si se vuelve fecundo e infinito Cuando alguien asegura Tú no morirás La entrega de Jesús y su resurrección afirmará Tú vivirás para siempre Tú eres de la familia de Dios Los anuncios de la pasión nos conmocionan hasta la parálisis Pero la fe nos asegura que la esperanza no defrauda Que ella irrumpió en el mundo como una obra divina Cuyo conquista actualmente está en concurso Que para lograr su culminación definitiva Somos a la vez colaboradores y parte Y que en este proceso es inevitable la existencia del dolor La muerte y la aniquilación Más ninguna de estas dolorosas realidades Tienen la última palabra Solo la vida Tú vivirás El Papa Pablo VI en el Evangelio enunciando y decía No sin experimentar íntimamente un gran gozo Vemos como una legión de pastores, religiosos y seglares Enamorados de la misión evangelizadora Buscan formas cada vez más adaptadas De anunciar eficazmente el Evangelio Y alentarnos en la apertura Que está en alimentarnos Y que en esta línea y con el afán de la Iglesia Está llevando a cabo un día Quien se enamora de la vida Se enamora del Evangelio Y proclama con este gran entusiasmo A pesar de todos los obstáculos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hemos escuchado el Evangelio del Día Por la Voz de María 88.1 FM ¡Gracias por ver el Evangelio del Día! Gracias a ustedes! Altyazos